El Capacñán fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y la Dirección Desconcentrada de Cultura ha colocado a disposición de la población la exposición fotográfica que muestra diversos paisajes de la ruta inca de todo el Perú. Estamos a disfrutar y a celebrar la alegría de tener al Capacñán como Patrimonio de la Humanidad, creo que esa es una razón para sentirnos orgullosamente peruanos, es una razón para entender que el legado de nuestros ancestros está presente también hoy en día y que lo que ellos hicieron en el pasado para unir nuestros pueblos nos puede unir al resto de la humanidad y es allí la riqueza. La muestra incluye el más reciente trabajo realizado en nuestra región, la ruta que une Tacna y la Sierra de Arica también fue fotografiada y es expuesta en el vestíbulo de la Biblioteca Pública ubicada a pocos pasos del paseo cívico. El Ministerio de Cultura a través del área de Capacñán ha recorrido, visibilizado y descubierto, vamos a decirlo así, estos espacios que son parte del Capacñán y que a nosotros nos satisface plenamente declarar que son tacneños y que se encuentran precisamente en la zona fronteriza y que interconectan a Tacna con Arica. Es la primera vez que se reconoce a una red de caminos como patrimonio de la humanidad, también es la primera vez en la historia que este reconocimiento lo reciben seis países. El Capacñán, esa es su denominación en runacinio quechua, es el camino que trazaron nuestros antiguos antecesores que con su caminar fueron trazando diversas formas de unir los puntos de A a B en la forma que nosotros llamamos camino. La muestra está abierta al público en general hasta el lunes 30 de junio. El ingreso es totalmente libre.